Estas son las mañanitas, si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años, ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco seis o siete machete, ocho, pinocho, nueve, diez, o veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien, no importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz, y que cumplan muchos años, se los desea Cepichín. ¡Felicidades! 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 Festejamos tu cumpleaños, con esta alegre canción, todos juntos ce deseamos feliz día con amor, porque es tu cumpleaños, te vengo a felicitar, que festejes muchos años, en unión de tus papás. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Mi papi me compró, en mi cumpleaños, qué gusto que me dio, llena de confeti y dulce colación, trajo la piñatota y cayó la colación, dale niño, dale, con todo el corazón, a la piñatota, con cara de ratón, cante niños, cante, todos con mucho amor, a la piñatota, con cara de ratón. Ándale, ándale, píjale fuerte, nomás te vamos a dar preso por regularse, la primera, la segunda y la última. La cola. La cola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!